Saludos a todos. Hoy, nos adentramos en el mundo de un medicamento conocido como SUTENT, que también lleva el nombre genérico de Sunitinib. Esta discusión es puramente para ilustración educativa. Si tienen alguna consulta o inquietud relacionada con la salud, consulten siempre a un profesional médico. Descripción. Sunitinib, más comúnmente referido por su nombre comercial, SUTENT, es una cápsula oral que pertenece a la categoría de medicamentos llamados inhibidores de la tirosina quinaza. Funciona impidiendo el crecimiento y la propagación de células cancerosas en el cuerpo, así como previniendo el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer. La FDA ha aprobado su SUTENT para el tratamiento de ciertos tipos de tumores avanzados o progresivos del estómago, intestinos, esófago, páncreas y riñones. También puede ser usado para tratar tumores del estróma gastrointestinal, GIST, carcinoma de células renales, RCC, y tumores neuroendocrinos pancreáticos, PNET, que no pueden ser quirúrgicamente estirpados o que se han diseminado a otras partes del cuerpo. Advertencias. SUTENT es un medicamento potente y viene con una serie de advertencias. Una de las principales preocupaciones es que puede dañar a un bebé por nacer o causar defectos de nacimiento. Por lo tanto, si está embarazada o planea quedar embarazada, es esencial discutir los riesgos y beneficios potenciales con su médico. Además, tanto hombres como mujeres que usan este medicamento deben utilizar un método anticonceptivo eficaz para prevenir el embarazo durante y poco después del tratamiento. Antes de tomar este medicamento. Antes de iniciar el tratamiento con SUTENT, varios factores requieren consideración. Es de suma importancia informar a su proveedor de atención médica si es alérgico al sunitinib o si tiene alguna otra alergia. También, asegúrese de comunicar cualquier condición de salud existente, especialmente hipertensión, enfermedad hepática, antecedentes de recuentos bajos de células sanguíneas, trastorno de sangrado o coagulación, o antecedentes de ataque cardíaco o accidente cerebro-vascular. Es vital informar a su médico si está recibiendo diálisis o cualquier tratamiento que afecte su médula ósea. Efectos secundarios. Como todos los agentes terapéuticos, SUTENT tiene sus efectos secundarios. Los efectos secundarios comunes pueden incluir cansancio, náuseas, dolor de estómago, pérdida de apetito, cambios en el color del cabello o la piel, entre muchos otros. Sin embargo, los efectos secundarios más graves pueden incluir problemas de piel, dolor de estómago severo, espectoración de sangre, ritmo cardíaco rápido, dificultad para respirar y otros síntomas preocupantes. Siempre esté atento a cualquier cambio en su cuerpo o síntomas inusuales y contacte a su médico de inmediato si ocurren. Interacciones. SUTENT puede interactuar de manera adversa con otros medicamentos. Por lo tanto, es de suma importancia proporcionar una lista completa de todos los medicamentos, suplementos y productos HERBELS que está tomando actualmente a su médico, para asegurarse de evitar posibles interacciones dañinas. Dosis. La dosis adecuada de cualquier medicamento puede variar según varios factores, y SUTENT no es una excepción. Debe adherirse a la dosis prescrita por su proveedor de atención médica. El monitoreo regular y las evaluaciones periódicas son esenciales para garantizar la eficacia y seguridad del medicamento. La dosis recomendada estándar suele ser de 50 mg tomados una vez al día durante 4 semanas, seguidos de 2 semanas de descanso. Luego, este ciclo de 6 semanas se repite. Sin embargo, la dosis puede variar según la condición específica que se esté tratando y el perfil de salud del paciente. Siempre tome SUTENT exactamente según las indicaciones y consulte a su médico antes de realizar cualquier cambio en la dosis. Evitar. Mientras toma SUTENT, es recomendable evitar el consumo de pomelo o jugo de pomelo, ya que puede interactuar con SUTENT y llevar a efectos secundarios indeseables. Dado el potencial de interacciones y efectos secundarios exacerbados, siempre siga los consejos dietéticos y de estilo de vida de su médico cuando esté tomando este medicamento. Preguntas frecuentes. Una consulta común sobre SUTENT gira en torno a su idoneidad según la edad. La seguridad y eficacia de SUTENT en personas menores de 18 años no han sido confirmadas. Para preguntas específicas relacionadas con este u otro aspecto del medicamento, consultar a un proveedor de atención médica es siempre el mejor enfoque. Cierre. Eso concluye nuestra exploración sobre SUTENT. Tengan en cuenta que la información proporcionada tiene fines educativos y no sustituye la orientación médica profesional. Siempre consulte con un experto en salud para cualquier pregunta o inquietud. Agradecemos su atención. Gracias. 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 Gracias.